En julio, la ciudad se viste de celeste y blanco. Las fiestas julianas llenaron de alegría nuestra unidad educativa. El tema musical guayaquileño Madera de Guerrero retumbó en cada rincón de la urbe porteña. Nuestro sentimiento de guayaquileñismo se hizo sentir en un acto cívico desarrollado el 23 de julio. En el evento, destacaron dos alumnas de tercer curso de bachillerato. Una de ellas declamó varios versos a la Perla del Pacífico, mientras que la segunda realizó una intervención musical. Con una dramatización denominada Guayaquil de Antaño vs. Guayaquil Contemporáneo, las alumnas del quinto año hicieron reflexionar a los asistentes sobre cómo han cambiado las costumbres de la ciudad. El cierre del evento estuvo a cargo de Sor Julia Elena Naranjo, rectora del plantel, quien enfatizó que actos como el desarrollado ayudan a los alumnos a identificarse con nuestra ciudad natal, además de formar parte de nuestra educación integral. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! Gracias!